Mis sueños son... son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y... Para los que no creían, para los que no creyeron, con perdón de los damas, se la chupen, se la siguen chupando. Elijo Creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va, jueves 29 de junio, tranqui que es jueves hoy, tenemos mucho, mucho Gravois, a pleno, estuvo hablando Juangra, vamos a repasar un poco que dijo. Cristina se reunió con Scioli, Scioli se reunió con Massa, está a pleno la unidad en Unión por la Patria, en Juntos por el Cambio no, todo lo contrario, está re picante. Patricia Bullrich le está tirando, pero fuerte, a Larreta, se están tirando con de todo, dijo que es un verdadero total oportunista. Un ventajero total oportunista, le dijo Pato a Larreta, mamita. Bueno, qué más, tenemos de todo, hay internas económicas también, dentro del larretismo. Allanaron a Milagro Sala, yo te dije ayer, esto se veía venir. La campaña de Morales es con Milagro Sala, no le alcanza que esté en cana en su casa, la quiere en cana en una cárcel común y hoy la allanaron. Un rato vamos a repasar eso. Novedades también de todo tipo y un final campeón del mundo. Mientras le dan un cariño al cachorrito del algoritmo, un comentario, un me gusta, gracias a todos los que todos los días están ahí comentando, diciendo che esto, che lo otro. Ahí vamos, ¿por qué? ¿Viste cómo es? Chicos, hay que empujar, hay que empujar porque es entre todos. Habló Juan Grabois, después del cierre de listas, escuchamos toda la semana los principales precandidatos y dirigentes, habló Cristina, habló Cristina con Maza, habló Maza, habló Máximo, Guado, Axel, todos, todos. Faltaban Juan Grabois, por supuesto también del otro lado, Larreta, Bullrich, Milley, hasta Alberto habló, que sigue siendo el presidente. Faltaba la palabra de Juan Grabois. Recordemos que Grabois había bajado su candidatura el jueves pasado al anunciarse la candidatura de Guado de Pedro. Una vez anunciada la sorpresa, tal como lo definió la propia Cristina, de la fórmula Maza Rossi, Grabois se vuelve a subir. Después de reuniones, negociaciones y una recolección de firmas a contrarreloj por parte del Frente Patria Grande, se presenta la fórmula oficialmente Juan Grabois, Paula Aval Medina, dentro de la Alianza de Unión por la Patria. Recuerdan también lo, no solo lo simbólico, sino el mensaje político que fue para mí, de entrada nomás, ese sábado a la noche, cuando todos los avales, el papelerío, todas las hojas, toda la burocracia necesaria, era empujada por un cartonero dentro de un carrito hacia la puerta del Partido Justicialista. Y ahí empezó, ahí empezó la historia, pero bueno, faltaba después el discurso de Cristina del Lunes, las declaraciones de Maza y Rossi, que hasta ahora se referían a la fórmula presidencial como una fórmula de unidad, ¿no? Ignorando absolutamente que hay una PASO y que hay alguien allí representando, que es la palabra, representando a un sector que quiere votarlo, ¿no? Y bueno, y que tendrá la oportunidad el 13 de agosto. Bien, esta semana también, al día siguiente de que habló Cristina, de que habló Maza, de que todo el mundo había ignorado por completo la fórmula de Grabois, finalmente se confirmó, se oficializó la lista justa y soberana, así se llama, y ayer Grabois difundió un comunicado en Twitter y en sus redes sociales explicando los motivos de la precandidatura, una carta firmada por él y su compañera de fórmula, por Paula, y cierra, plata y miedo no tenemos, la plata se devalúa, y el miedo es una derrota anticipada. Vamos a afrontar estas semanas explicando en cada rincón del país nuestro proyecto de nación y nuestras prioridades, confrontando con el proyecto inhumano de la reta Morales, Bullrich y Milley, y luego que hablen las urnas. Por supuesto, hace previamente una historia de por qué esta fórmula que él representa mejor que la de Maza, los idearios de Néstor y de Cristina, digamos. Bueno, y a la noche rompe el silencio y estuvo en el piso de C5N invitado por el programa Duro de Domar, estamos todas las noches en Duro de Domar, ¿no? Todas las noches un saludo grande a la gente de Duro de Domar. Su primera entrevista como precandidato oficial fue allí, entró repartiendo volantes a los panelistas, me copo eso, a ver, Gracias, Juan. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a Duro de Domar. Bienvenido a Duro de Domar, señores, Juan Grabois con nosotros. Ahí está repartiendo, vino con los Zavales, no sé qué trajo. Volanteando, la boleta. La boleta, la boleta, la boleta, la boleta. Mirá, 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 mirá. Ah, yo quiero boletas también. Para Malatón, ¿a Malatón le diste Juan o no? Sí, le dio, le dio. El candidato reparte un panfleto a la entrada del estudio, está bueno. No es un panfleto, no es un panfleto. Dicen tantas boludeces que por ahí, si lo reparto, aprende. No estarás aludiendo a este equipo, a este programa. No, por favor. Mucho menos a su conductor. Obvio. Obvio. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Así arrancó entonces. Después de esto fue un comienzo raro, ¿no? Porque los primeros cinco minutos de la entrevista, fue ahí un cruce entre Grabois y el conductor del programa. Porque bueno, se ve que en el futuro le había tirado con la relación de Grabois con Pepín Rodríguez Simón, que ya explicó en siete millones de entrevistas, Juan. La pregunta después cantada se la hizo Hamilton. Si pierde la interna, ¿va a apoyar a Sergio Massa? ¿Y qué respondió, Juan? Hermanito. Bien. ¿Vos pensás que vino Mandrake, hizo magia y me dieron la paso? Es decir, que soy un loquito que de repente, junto a Vales, y por obra y gracia del Espíritu Santo, todo el sistema político, dijo, no, la verdad que si no le damos la paso se va a... No, hermano. No es así. Está acordado. Pero hay que tener dos dedos de frente, comprensión de texto y de contexto. No fue magia. No fue magia. No fue magia. No hay ningún arreglo. Nosotros siempre fuimos en las listas de frente de todos. Si no, no tendríamos tres diputados nacionales, Ofelia no sería legisladora, no habría una cartonera en el Congreso. El problema nuestro, siempre lo dije en este programa, lo dije en todos lados, es que Sergio Massa no representa lo que nosotros creemos que tiene que representar el movimiento nacional y popular. Mirá si yo voy a tener problema de encabezar una lista. Como presidente, donde diga, Grabois, Abad Medina, Kichilov, Mark Kirchner, de Pedro, sería una locura que no esté pegado de esa lista. Porque el candidato de la unidad tiene que pensar exactamente igual que vos. ¿Qué candidato de la unidad? El candidato de la unidad que es Massa. ¿Pensar es que Massa? No, el candidato de la unidad es un título que un sector de la coalición... Lo dijo Cristina, no lo dije yo. No, no, Cristina dijo que su candidato era Guado, disculpame. Con paso, perdón. Sin paso, el candidato era Massa. Pero ¿sabés que hay paso? Comprensión también de texto. No, no, no. Disculpame, no te confundas. Cristina dijo que lo bajaron a Guado. ¿Estamos de acuerdo? Dijo que lo bajaron, dijo que hubo unidad. No, no, no. Que si no había unidad, el candidato de ella era Guado. ¿Vos querés justificar tu opción evidente por Massa? ¡Huepa! Con las palabras de Cristina. ¡Huepa! ¡Huepa! Después le preguntó Carla si se arrepiente de haberse bajado cuando se subió Guado y qué sintió Grabois cuando anunciaron la candidatura de Massa. ¿Qué dijo? A ver. Sí, absolutamente. Los que decían desde hace muchos años, incluyéndote, que Cristina era Coimera y me alegro que hayas cambiado, porque hay que cambiar en la vida y vos cambiaste, estuviste bien. Eso fue hace muchos años y cambié. Yo no cambié nunca. Y lo hablé y se lo dije en la cara a ella. Yo no cambié nunca. Yo siempre estuve del mismo lado. Siempre estuve del mismo lado y esa estupidez que dijiste de que yo tengo un amigo que se llama Pepín es una mentira y yo te la aclaré y así como mentiste en ese momento, espero que algún día te des cuenta y pidas perdón por decir que yo tengo un amigo que no es mi amigo. Eso fue el arranque, ¿no? Lo que decíamos recién de la historia de Pepín Rodríguez Simón. Claro. Falta el tema de Massa, ¿no? Si le preguntan, ¿no? A ver. En el anterior, claro. Ahora sí. En caso de que pierdas hay también una cuestión un poco obvia. Yo estoy dentro de un frente. El que gana, gana. El que pierde, acompaña. Pero me gustaría, antes de dar una respuesta taxativa a esa pregunta, que le hagan la misma pregunta a Massa. Sí. Cuando Massa conteste, contesto yo. Ahí está. Me gustaría que alguien le haga esa pregunta a Massa igual, ¿no? Que alguien le diga, Sergio, si perdés, ¿vas a acompañar a Grabois? Bueno, y ahora sí, la respuesta a esto que decía recién, si se arrepiente de haberse bajado cuando se subió Guado y qué sintió Grabois cuando anunciaron la candidatura de Massa. ¿Esto sí? ¿Es exactamente así lo que estoy diciendo? ¿Estoy en lo correcto? Ok. Nosotros primero tenemos muchísimo más que ver con el movimiento nacional y popular que encabezó Perón y Evita, que se interrumpió con el golpe del 76 y que retomaron Néstor y Cristina muchísimo más que ver con ese proceso. Grabois y Aval Medina tiene mucho más que ver en esa historia que Sergio Tomás Massa. Sergio Tomás Massa fue jefe de gabinete. Mirá, no me hagas decir lo que vos no querés que diga porque mi idea es hacer una campaña es que tenés que hacer una campaña es que la tenés que hacer es que la tenés que hacer. Mi idea es una campaña propositiva. Te podría dar 50 mil millones de argumentos de por qué Grabois y Aval Medina tiene más que ver que Sergio Tomás Massa con el proceso del movimiento nacional y popular. Prefiero plantear que acá durante un mes y medio estuvimos discutiendo del trasvasamiento generacional la generación que nosotros hicimos en el 2001 Cristina habla los hijos de la generación diezmada bueno bienvenido hola ¿qué tal? Paula Val Medina ¿no? algo tiene que ver con esa generación y un programa. Y ahí está seguía Juan Grabois en Duro de Omar y Duan le pregunta por qué habría que votarlo a él en vez de a Massa y la primera definición importante su idea es hacer una campaña propositiva no apuntar directo todo el tiempo contra Sergio Tomás ¿no? ¿eso dijo? a ver muchos sentimientos horribles como los tuvo todo el mundo va todo el mundo gran parte de la militancia cuando vio un graf en televisión que decía bajaron a Guado o el candidato a ver no es nadie bajó a Guado a Guado le bajó el sistema bueno Guado no es el candidato perdóname va a ser el candidato Sergio Massa eso es lo que se dice no es el candidato bueno está bien yo no sé dónde militas vos o si militas la militancia popular en la Argentina quería que Guado sea el candidato no jodamos no quería que sea Massa y Scioli después Massa y Rossi después habrá habido algún cálculo político de la superestructura de poder que plantea eso está bien es válido pero la militancia estaba muy emocionada con Guado y nosotros estábamos muy emocionados con Guado entonces tuvimos muchas emociones negativas ahora vos me preguntás si me apuré yo esperé que Guado saque su video de lanzamiento y una vez que Guado sacara el video de lanzamiento para mí ya no había ninguna posibilidad en el mundo mundial de que lo bajen todos pensamos lo mismo ya está Guado sacó el video ya está como lo van a bajar no 24 horas tardan en bajarlo bueno tenemos bastantes fragmentos para repasar de Juan Grabois decime vos por cuál vamos y cuál sigue porque además de Duro de Omar habló esta mañana con Roberto Navarro en el Destape Radio en otro tipo de entrevista y por supuesto que recomiendo escuchar luego completa si tienen ganas nosotros acá estamos destacando los momentos que nos parecieron más importantes por si no la viste por si no la viste anoche por si no la escuchaste hoy a la mañana y porque es significativo digamos la primera aparición pública y era lo que muchos estábamos esperando de Juan Grabois luego del cierre de listas ahora sí entonces lo de la ¿cómo? vamos con Navarro vamos a pasar a la entrevista con Navarro y siguió en esto que decíamos recién en esa línea propositiva ya hoy a la mañana hablando con Navarro por la radio pudo responder sobre ideas sobre propuestas sobre programas ¿no? porque básicamente le hacían preguntas al respecto sobre eso y siguió entonces con esa línea esta mañana Juan Grabois a ver qué dijo lo primero que vamos a hacer después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la nacionalización de todos los recursos estratégicos empezando por el litio y las tierras raras los combustibles en toda diversidad porque hay distintos tipos de combustibles la riqueza equitícola que en este momento está siendo devastada por flotas fequeras que vienen sobre todo del este digamos porque nosotros somos la cantera de las multinacionales de occidente para que nos afanen el oro el litio y las tierras raras y somos la pecera de las flotas chinas para que nos afanen los camarones los peces etcétera entonces bueno dejar de que se vaya toda la riqueza de nuestra patria implica un proceso de nacionalización que algunos dirán es castrochavista y yo les responderé es noruego pero te diría más moderado que el noruego porque el modelo que nosotros planteamos es el modelo YPF que es mixto mitad YPF 51% y el otro 49% en manos privadas bueno ideas propuestas pensar en profundidad los temas más importantes y estratégicos para el futuro y además explicó también Juan Grabois esta mañana ¿Por qué votar su espacio es el verdadero voto útil? ¿Qué dijo? A ver El otro día hizo un acto más al lado y dijo que había una fórmula unidad y no te mencionó Yo escuché otra cosa A ver Todo el mundo cuando habla Cristina escucha distintas cosas es muy raro Por eso ¿Y viste que ella dice comprensión de texto y de contexto? Sí Ajá Escuché que su candidato era Guado Vamos Juan Vamos Seamos sinceros con la gente Si hubiera querido que sea Guado era Guado Bueno Yo te estoy diciendo lo que escuché Después la interpretación corre por cada cual Magia no fue que nosotros tengamos la lista Por lo menos es un cauce para que todos los que estábamos pero devastados por esa decisión tuviéramos un camino que es un voto útil ¿No? Porque en la medida que nosotros aumentemos el caudal electoral tenemos mayor capacidad de condicionar el sistema político Y nosotros vamos a condicionar el sistema político ¿Para qué? Para fortalecer las negociaciones a cara de perro con el FMI para recuperar los recursos naturales para defender a los pueblos que están sufriendo violaciones a los derechos humanos para tener una política de tierra, techo y trabajo Ese es nuestro rol Bueno ahí está interesante porque ahí Juan plantea por qué votarlo ¿No? Más allá de de ganar o no ganar la PASO ¿No? ¿Por qué votar a Grabois? Dice Grabois Bueno para tener una representación de una agenda ¿No? De una mirada de ver las cosas de un mundo compartido de ideas de valores que va más allá de si sos más o menos parecido con uno o con otro Juan Grabois tiene una representación hoy ocupa un lugar hoy le toca estar ahí representa a un sector Hay que tratarlo con ese respeto no con el que se vio en los días previos ¿No? Hay que darle el lugar y ubicarlo en el lugar en que se ganó en base a militancia en base a ver con más tiempo que otros efectivamente Cristina no iba a ser candidata y que alguien tenía que agarrar el bastón y salir y recorrer y proponer y ese es un lugar que se ganó él y la gente que lo acompaña y la gente que él representa y la gente que quiere votar a Grabois y no es ni ser trosco ni ser de izquierda ni ser caprichoso por algo y como dice Grabois por algo le dieron la paso le están reconociendo un lugar no solo en el derecho a competir en el derecho a representar una parte el derecho a que bueno luego eso se pondrá en números más allá de las encuestas ¿No? ya empezaron a aparecer las primeras algunas dan menos otras dan más las encuestas están siendo muy difíciles de entender siempre pero este año especialmente y sobre todo mientras seguimos más o menos lejos del clima electoral porque son muy altos los indecisos la gente que responde que no sabe que no quiere que no le importa entonces los que responden son los convencidos ¿No? y si no bueno hay que empujar esa agenda para el que quiere o no quiere resignarse a que el peronismo adopte en esta nueva etapa un formato más conservador más vinculado a otro tipo de ideas e intereses las propuestas están después también hay que tener tiempo y ganas ¿No? porque bueno Juan tiene una plataforma de propuestas todas subidas a YouTube una por una tiene un libro también que se llama Los peores es una especie de alegatos del humanismo cascoteado y tiene una militancia que va más allá de él incluso ¿No? que insisto bueno definitivamente se ganó el lugar y habrá que ver si en el transcurso de la campaña desde Unión por la Patria desde la cúpula Unión por la Patria le tiran también ¿No? un cariño un centro o si va a hacer todo masa 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 como es hasta ahora ¿No? Bueno bueno en fin todavía falta Mirá te acabo de pasar cambiamos de tema Emi unas fotos Vamos a la otra fórmula a masa a Rosy ayer Agustín Rosy reconoció que tuvo diferencias con masa pero que quedaron metabolizadas cuando el arco político apoyó su llegada a economía especialmente Cristina y que algún compañero prefiera otro candidato es legítimo dijo Rosy a ver Es cierto que en el pasado tuvimos diferencias con Sergio Masa una parte de esas diferencias yo entendí que es que habían quedado metabolizadas a partir de la constitución del frente de todos en el 2019 Sergio era precandidato a presidente por su frente renovador por un espacio por afuera de los que estábamos nosotros y convergió resignando su precandidatura presidencial y encabezó la lista la lista de diputados nacionales como encabezó la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires fue presidente de la cámara de diputados y después entendí que habían quedado absolutamente metabolizadas cuando todo el espacio político todo el arco del espacio político apoyó la llegada de Sergio Masa al frente del Ministerio de Economía entonces me parece que es estamos en presencia de un compañero que es nuestro candidato a presidente que viene transitando el mismo camino que todo el espacio político hace tres años y medio cuatro que a algún otro compañero le haya preferido le hubiese gustado otro candidato bueno está dentro de la legitimidad digo lo que me parece es que es que lo valioso de este proceso y en eso siempre el reconocimiento a Daniel Scioli a Guado de Pedro a Juan Manzur que fueron los que posibilitaron que se conforme una lista de síntesis una fórmula de síntesis una fórmula mayoritaria dentro del frente de todos y eso creo que es fundamentalmente lo que yo tengo para destacar hay el jefe de gabinete Agustín Rossi precandidato a la vicepresidencia Scioli y Massa ya se reunieron ahora te lo voy a contar esta declaración de Rossi fue en la Casa Rosada después de una reunión de gabinete en la que estaban absolutamente todos todos salvo dos ministros que estaban de viaje el de justicia y educación el resto estaban todos ¿vieron la llegada en cámara lenta que subieron a la cuenta de Alberto Fernández caminando con Massa y Rossi rumbo a la reunión de gabinete por los pasillos de la rosada? ¡Fa! 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 ¿Por qué la cámara lenta ¿no? Ahora pará para para ponelo de vuelta joa a este video pero con la música de Perros de la calle la película de Tarantino por favor quiero ver esto Wow, boludo ¿Por qué no le ponen esta música, boludo? Hagan las cosas bien, viejo ¿Por qué no le pusieron esta música al video? No, y ahora decime si no se parece un poco, posta ¿Te acuerdas de esta película? ¿La vieron? Me imagino que sí, es un clásico del cine Perros de la calle Y si no, supongo que la pueden ver Pero pone gelo Escuchá, mirá, mirá si no se parece Ahí van Alberto, Más y Rosy Ay, chicos, bueno, vamos a divertir un rato Si no, ¿qué hacemos, no? Bueno Ahí está, cine La política también es cine Arte La política es arte Es emoción Actuación Vamos, un poquito de show también, viejo ¿Qué es esto? ¿Eh? Por favor ¿Por qué se enojaba, no? Al pedo Bueno, vamos Pasamos a Scioli Cristina recibió a Scioli La vicepresidenta compartió en redes una foto del encuentro con el embajador en Brasil Quien quedó fuera de las listas para las PASO y de todo Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre, dijo Cristina Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, dijo Cristina Y en ese tuit además adelantaba Que hoy se iba a reunir con Massa Y efectivamente así fue Massa, Scioli, juntos Texto y contexto Mirá que estos locos, yo te voy a decir la verdad Se odian Es personal La bronca es personal Ya ni siquiera es política Entre Massa y Scioli Y finalmente Se reunieron, se encontraron Esta mañana Estaba ahí también Este En el Ministerio de Economía En las puertas del Ministerio de Economía Las sonrisas Los abrazos Entre Massa y Scioli Mirá, cuánto cariño Manito Tuki Manito en la nuca ¿Y qué va a ser papi? ¿No se pudo? No se pudo No, bueno, ¿viste cómo es? ¿Y así cositas? Sí, dale, va Bueno, que te vaya bien a vos Sí, sí, andá, andá Cualquier cosa yo te llamo, ¿eh? ¿Sí? Voy a tener mi número Ay, ay, qué cruel es la política a veces Bueno, en fin Mientras tanto Esta mañana está prevista una cumbre De los equipos técnicos De cada sector de Unión por la Patria Para intentar alinear posiciones Eso es lo que informan oficialmente Y se especula por estas horas Con un acto para el sábado En el Conurbano En el que participarían Los integrantes de la fórmula presidencial Massa, Rossi Máximo Kirchner Guao de Pedro Y toda la banda Y el sábado Puede ser un nuevo acto De campaña De Unión por la Patria Mientras tanto La economía El gobierno avanza reuniones con empresas Para anunciar un congelamiento de precios Sería por dos meses Hasta después de las PASO E incluiría productos como celulares Motos, zapatillas Y artículos De línea blanca Es decir, electrodomésticos Eso es lo que están informando Desde el Ministerio de Economía Yo simplemente te lo cuento Y también está previsto esta semana Que el Secretario de Comercio Interior Matías Tombolini Confirme la renovación Del programa Ahora 12 Oh, cuotita, cuotita Cuota, cuota, cuota El famoso Voto, cuota Por otra parte Massa Ayer anticipó Rossi Que Sergio Massa El señor de los alivios Trabaja en un alivio En el impuesto a las ganancias Así que se viene también Para los que pagan ganancias Volvemos a la rosca Por otro lado salió Juan Manuel Olmos A hablar Vicejefe de gabinete Y el armador De todos estos acuerdos Rosker Rosker En una nota con LPO La política online Dijo que en un cierre de listas Nadie le roba nada a nadie Contó que en el armado De la lista de Unión por la Patria Alberto pidió Que Scioli Encabezara el Parla Sur Y Daniel dijo que acompañaba Al peronismo como siempre Pero que no quería ocupar Ese lugar Esto según El relato de Olmos Que es vicejefe de gabinete Es un hombre El PJ porteño De Extrema Confianza Y cercanía Con el presidente Alberto Fernández Pero de muy buen vínculo Con Todos los actores De Unión por la Patria Viajó de hecho A China Con Massa Y Máximo Kirchner ¿Se acuerdan en ese viaje? Bueno Por estas horas Las heridas Y las broncas Lógicas Luego de Cada sierra de listas Llevaron a que Primero Cristina Y luego dirigentes Cercanos a ella Le tiraran fuerte No solo a Alberto Sino a los dos nombres Que logró meter en las listas A Santiago Cafiero Y a Victoria Tolosa Paz Cuenta Olmos Ahí a LPO Que La cosa fue como contó Cristina Que tiene la virtud De decir en público Lo mismo que dice en privado Dice Olmos Si había paso El candidato de su espacio Era aguado de Pedro Para conformar una lista De unidad Tanto ella Como el presidente Aceptaron la propuesta De varios gobernadores De buscar una fórmula De síntesis Sergio Massa Y Agustín Rossi Fue una síntesis De todos los sectores Ese es el relato Del que se encargó De esa rosquita De ardía Whatsapp Y lo logró No existió Una oferta concreta Dice también Se consensuó Que el presidente Propusiera el candidato A vicepresidente Y dos diputados En los primeros Cinco lugares De la lista En la provincia De Buenos Aires Y ahí están Tolosa Paz En el puesto 2 Cafieron en el puesto 5 Y Daniel dijo Que acompañaba Pero que no quería Ir al Parla Sur Bueno La roquita La roquita Eso que le gusta A varios de ustedes Pasamos ahora Juntos por el cambio Juntos por el cambio Es la primera alianza En diseñar y publicar Lo que serán Sus boletas oficiales En el cuarto oscuro Esto confirma Que el espacio De Patricia Bullrich Se va a llamar La fuerza del cambio Y el de Horacio Rodríguez La reta Se va a llamar El cambio De nuestras vidas No será mucho El cambio De nuestras vidas Wow Ahí están Las boletitas Ya Tuki Luis Brandoni ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno Por otro lado Está re picante Esa interna Loco De verdad De acá Las paso Falta Y arrancó Muy picante La interna De Juntos por el cambio Patricia Bullrich Salió a cruzar duro A la reta Es un ventajero Total Y oportunista Que hace cualquier cosa Por un voto Le dijo Patricia Bullrich Al diario Clarín Papá Áspera ¿Cómo será esto? ¿No? ¿Cómo será esto Después de las paso? ¿Será como dicen En el peronismo? El que gana gana Y el que pierde acompaña Veremos Bueno Recaliente Pato Y el vice de Bullrich También le tiró a la reta Al radical mendocino Luis Petri En Twitter Dijo Es decepcionante Escuchar a la reta Criticar más A Patricia Bullrich Y a Mauricio Macri Que a los verdaderos Responsables Del desastre del país Que son el kirchnerismo Y masa No vale todo No somos lo mismo No se construyen mayorías Con lo que desprecian Los valores republicanos Y alientan El populismo decadente En la Argentina Se los enfrenta Con coraje Y valentía Están como todo el tiempo Enojados Juntos por el cambio Hablan como todo el tiempo Enojados Como si El Focus Group Les haya dicho Mirá Hay enojo Hay bronca Vos tenés que hablar Con enojo y bronca Es así de básico Bueno ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué Bullrich Dice Que la reta Es un ventajero ¿Y por qué su vice También sale a cruzarlo fuerte? Bueno ¿Qué había dicho la reta Que los enojó tanto? Recordemos Esto fue ayer A ver ¿Por qué vos ¿Por qué vos Si no Patricia Bullrich? Los dos somos partes De Juntos por el cambio Por eso tenemos Una visión común De hacia dónde debe ir La Argentina Ahora diferimos En el cómo Ok Y el cómo Hace toda la diferencia El cómo Es la diferencia Entre lograrlo Y no Ok Patricia propone Que desde el Desde el mensaje fuerte Desde expresar La voluntad Que vamos a Eh Así no funcionó Es la historia De la Argentina Llevamos Cien años De Antinomias Peleas De que el que no piensa Como yo Es el enemigo Que hay que matarlo De que el adversario político Todo lo que diga Está mal De que el gobierno nuevo Tiene que empezar de cero Bueno La Ese modelo fracasó Mirá cómo estamos hoy Siguiendo ese modelo ¿Cómo? ¿Es el modelo Macri ese? Es lo que intentó Mauricio Macri ¡Opa! Yo propongo algo diferente Propongo que construyamos Una nueva mayoría Sólida y firme Para impulsar Un cambio En la Argentina Que tenga gobernabilidad Pero para que el cambio Se mantenga en el tiempo ¡Claro! El cambio de nuestras vidas No, y claro Después de esto Queda re caliente Bullrich Petri y todo Y Mamita Cómo viene, ¿no? Mientras tanto Bullrich Ya nos dejó Uno de los mejores Momentos meme de campaña Momento meme de campaña De entrada nomás Con Carolina Lozada En Santa Fe ¿Vos sabés, Caro? ¿Que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Sí ¿Para Santa Fe? Sí ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí ¿Para Santa Fe? Sí ¿Seguro? Sí Bueno, jugátela toda ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Señora, suélteme Señora, ¿por qué me agarra? ¿Sabés lo que vas a hacer? ¿Sabés lo que vas a hacer por Santa Fe? ¡Ah! ¡Ja! Papito Gran momento La reta tiene también internas en su propio equipo Pero ahora en temas económicos Contrapunto en el larretismo Espert contradijo a Lacunza Y pidió eliminar el cepo rápidamente Título de Infobae ¿Qué pasó? Bueno, el candidato a senador de Juntos por el Cambio José Luis Espert En puesto número uno, ¿eh? Va a ser senador Se diferenció del referente económico del jefe de gobierno Hernán Lacunza Que ayer planteó reparos Frente a la posibilidad de una liberación inmediata del mercado cambiario Hernán Lacunza es el último ministro de Economía de Mauricio Macri Era ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires Hoy principal referente económico de la reta Dijo que no se puede levantar el cepo completo en un día Y que aunque le gustaría hacerlo Una medida en ese sentido provocaría un caos Habló Lacunza con la Nata en Radio Mitre Que le preguntó por qué es peligroso Dijo que si se levanta el cepo sin hacer nada Se va a desplomar la demanda de pesos A ver, ¿qué dice? ¿Por qué sería peligroso sacar el cepo apenas el gobierno suma? Me ponen nerviosos acá Primero, viste que el debate público muchas veces Jorge empieza por el final, ¿no? Por el principio Y la verdad que la regulación cambiaria es la consecuencia De todo lo otro que haga De lo que haga con el gasto público Con los impuestos Con la política fiscal y con la política monetaria Pero como es mucho más atractivo Bueno, empezamos por ahí Está bien ¿Por qué si vos lo levantás sin hacer nada? Bueno, porque antes de generarte oferta de dólares Te va a generar un desplome de la demanda de pesos Vamos a querer sacarnos todos los pesos encima Que hoy tenemos artificialmente sostenidos en bonos, en Lelix Incluso en depósitos a plazo fijo Que como hay cepo no podemos pasarnos a dólares Entonces, imagínate que está toda esa demanda reprimida Que para decirte dos números No sé qué dijo Está como en 30 mil millones de dólares Y la deuda comercial Vení, vení No, ya me perdí, Hernán Ya me perdí Perdóname, Lacunza Yo te escucharía de mil amores Pero lo estoy viendo a la nata Fumarse un pucho en el living de su casa Con un señor que se le levanta atrás Es que no me puedo concentrar en lo que estás diciendo, Hernán Disculpame, viejo Yo, mirá, el señor, ese que va, viene Chicos, ¿qué es esto? Bueno Cuestión que luego de estas declaraciones Algunos miembros de la coalición opositora recogieron el guante Uno de ellos es justamente José Luis Sper Recientemente sumado, juntos por el cambio Primer candidato a senador Nacional por la provincia de Buenos Aires Dentro del larretismo Sper dice que hay que terminar con todo esquema soviético Con metáforas de estar en bolas Y con un Johnny Viale muy de acuerdo Al que todo le parece bárbaro Argentina, espero que la gente lo entienda Tiene que subir primero la Concagua Sí En paños menores Y el Everest en segundo lugar En taparrago ¿Pero por qué te digo esto? O sea, a doler La Concagua en paños menores, ¿por qué? Ok, bueno Vos tenés que terminar Con todo el esquema de controles de precios soviéticos Que ha armado este gobierno de Alberto Fernández Cepo cambiario Controles de precios Precios justos Precios cuidados Los colegios privados que tienen que pedir autorización Cada vez que quieren subir la cuota La medicina prepaga lo mismo O sea, vos tenés que terminar Las importaciones Las importaciones Vos tenés que terminar Primero con la Concagua O escalarlo en la Concagua En bolas casi Ok, no, no, quedó claro Quedó claro En taparrago En paños menores Ok Ahora, después que termines eso Que es muy jodido de hacer Muy jodido Por eso se requiere de mucho músculo político Viene el Everest Que también lo tenés que cruzar En paños menores Hay más Porque viene toda la reforma Que tenés que hacer Para que la Argentina No, no, pero espérate No hay que mentirle a la gente Me parece bárbaro No hay que mentirle ¿Por qué necesitas músculo? ¿Por qué necesitas acuerdos y consenso? Porque tenés que cruzar La Concagua Y el Everest en paños menores El Everest ahora Es al revés Y toda la reforma Pero es toda la reforma Que tenés que hacer Dejame terminar Para que la Argentina Funcione bien ¿Cuál es la reforma? ¿Cuál? La Argentina tiene que vincularse De otra manera con el mundo No podemos vivir mangueando plata Tenés que usar el mundo Como un socio comercial El tamaño del Estado Es impagable, infinanciable Las normas para contratar En el mercado de trabajo Son de la época de las cavernas ¿Me entendés? O sea, tenés que cambiar todo Las ganas de estar en bolas Que tiene Sper, ¿no? Tenés ganas de estar en chota Dale, Luis Hacé lo que quieras, hermano No le des tanta vuelta Tenés ganas de sacarte la ropa Sácatela Si querés estar en bola Ponete en bola José Luis Y nadie se va a meter con tu vida Hacelo, hermano No pasa nada ¿Querés andar en pija por la vida, Sper? Anda ¿Querés estar así? Y treparte una montaña en chota Hacelo, Sper? No pasa nada, hermano Nadie te va a decir nada Quedate tranquilo Anda Fá Las ganas de andar en bolas ahora Bueno Sper y Lacunza, los dos con la reta Una jarra loca de teorías económicas Que vienen a salvarnos de un mundo soviético Que ya solo existe a esta altura En las afiebradas mentes De algunos paquetes que todavía viven en la Guerra Fría Mientras tanto Sper, futuro senador Pidió la expulsión de los diputados Que se solidarizaron con Jujuy O con los jujeños reprimidos El legislador liberal de Juntos por el Cambio Apuntó contra sus pares Porque también son diputados en la Cámara Miriam Bregman Nicolás del Caño Alejandro Vilca Y Romina del Pla Los cuatro del FIT En crónica les respondió Del Caño Precandidato a la vicepresidencia Por el FIT En fórmula con Miriam Bregman El diputado José Luis Sper Pide la expulsión De la Cámara de Diputados Mía De mi compañera Miriam Bregman Por Alejandro Vilca Romina del Pla Dice que por sedición Por incitación a la violencia Pide la inhabilidad moral Y la expulsión de la Cámara de Diputados Por haber acompañado La movilización que se dio En estos días En Jujuy Bueno La verdad que nosotros estamos Orgullosos De acompañar al pueblo de Jujuy Y todas las luchas Del pueblo trabajador Y que en este caso Han enfrentado al feudal Y represor Gerardo Morales Ustedes vieron la brutalidad De esa represión Ahora seguimos en Jujuy Bancá Una más de la izquierda Para cerrar el momento Rosca política De la semana Ayer te mostramos El jingle de Guillermo Moreno Hoy te traemos El de Gabriel Solano Precandidato presidencial Por el partido obrero Compite en las PASO Contra Miriam Bregman En el frente de izquierda A ver Ellos te dicen Que el ajuste es la salida Pero la gente Ya no aguanta en Argentina Aumentan todos los servicios La comida Y las empresas Mientras se llenan de guita Se están portando mal Serán castigados Por eso en la urna No meto a Solano Defiende el trabajo También el salario Mejor votar distinto No lo mismo gato Se están portando mal Serán castigados Por eso en la urna No meto a Solano Defiende el trabajo También el salario Mejor votar distinto No lo mismo gato Gabriel Solano Para el FITU La izquierda La izquierda Que se planta Necesito Y Agri Solano Para el FITU Se plata Contra el fondo Los milicos Se están portando mal Serán castigados Por eso en la urna No meto a Solano Banca toda la lucha Hasta todos los barrios No es izquierda La y no es como Del caño Se están portando mal Serán castigados Por eso en la urna No meto a Solano Allá fue Una más De arriba Se están portando mal Serán castigados Por eso en la urna No meto a Solano Defiende el trabajo También el salario Mejor votar distinto No lo mismo gato Gabriel Solano Para el FITU La izquierda Que se trata Necesito Ay, ay, ay Esto recién arranca chicos Falta un montón de campaña Todavía Prepárense Bueno Pará, un momento Hablábamos de Jujuy Volvamos a Jujuy La policía de Jujuy Allanó la casa De Milagro Sala Esta mañana Decíamos ayer Milagro Sala Es la campaña De Gerardo Morales El vice de la reta Es la campaña De Gerardo Morales Todo el tiempo En cada acto Y en cada oportunidad Diciendo Yo metí presa A Milagro Sala Yo metí presa A la corrupción Y daba la sensación De que Para la campaña A Morales Ya no le alcanza Con haberla metido presa En Enero de 2016 Y tenerla en cana Domiciliaria Sino que la quiere Presa en una cárcel Común Y hacerle responsable Por todas las protestas Sociales Que están generando Su reforma Constitucional En la provincia Así fue El allanamiento A la casa De Milagro La policía de Jujuy Que responde al gobierno De Gerardo Morales Allanó esta mañana La vivienda De Milagro Sala Que está detenida Hace más de 2700 días Y que es objeto De persecución política Desde que esa provincia Está en manos De Gerardo Morales Y de Juntos por el Cambio La orden De allanamiento La dictó El juez Fernández Con intervención Del fiscal Diego Funes Esto en el marco De la causa Que se investiga Dicen allí La comisión de delitos Por las manifestaciones En Jujuy De los últimos días Es lo que informaron Los abogados De la dirigenta Es decir La acusan a Milagro Desde su casa De ser la que generó Las protestas En toda la provincia De Jujuy Yo te voy a decir una cosa Y aunque quisiera Milagro Hoy Puede generar ese nivel De manifestaciones públicas En la provincia No puede No tiene la capacidad No tiene la logística Su organización Fue absolutamente desmembrada Hay gente haciendo Colecta de guita Para comprarle medicamentos ¿Qué poder tiene hoy Milagro Sala? Ya está La destruyeron Morales lo logró En ese sentido Cumplió su objetivo Y la tiene ahí presa Para acusarla de todo Y como no le alcanza Que esté presa en la casa Le manda la cana Para allanarla Y como no le alcanza esto La va a querer En una cárcel común Porque le sirve de campaña Bueno Volvamos a La rosca En la ciudad de Buenos Aires Pasamos a Cava ¿Cuánto hoy? Todos los climas Vamos, venimos Volvemos a las internas Juntos por el cambio Lustó versus Macri Martín Lustó Se diferenció de Jorge Macri Y criticó la doble vara De señalar a San Juan Y a Tucumán Y no señalar acá A su ciudad Como feudo Por la candidatura De su competidor En las PASO A ver que dijo Lustó Si el candidato De la reta Es Jorge Macri ¿Por qué Todos los actos Que él hace Te invita a vos Y no le invita a él? Esa es una muy buena pregunta ¿Qué te parece? El candidato De Unidos por la Patria En la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro Dijo Cito textualmente Lustó y Jorge Macri Son lo mismo ¿Fa la verdad? No, fa la verdad ¿Qué diferencias hay entre vos Y Jorge Macri? Muchas La primera es que yo no tengo A la ciudad como plan B No tengo a la ciudad como plan B Dijo Lustó Hoy Hace su lanzamiento A la tarde En el estadio Malvinas Argentinas Guga Bueno, ya que estamos en Cava Habló Leandro Santoro En estos días En la televisión Dijo que Sergio Massa Expresa un proyecto de futuro Y sobre Lustó y Macri Dijo que en el fondo Son lo mismo Yo creo que lo que Massa Viene a expresar acá Es un proyecto de futuro Y lo que yo voy a tratar De expresar Aunque hace un ratito En tu programa Es un proyecto Para la ciudad de Buenos Aires Que también Maxi Después de 16 años De gestión Necesita me parece a mí Repensar algunas cosas ¿Te conviene enfrentar A Martín Lustó O a Jorge Macri? No, creo que en el fondo Son lo mismo Una versión es light Y la otra es extra calorías Pero cuando hablás De discutir por ejemplo Sobre la política de tierras Tanto Lustó Como Jorge Macri Están de acuerdo Con la política de venta De tierras públicas De Horacio Rodríguez Larreta Con el código urbanístico Que es el gran límite Que tenemos Para pensar una ciudad humana Bueno En el 2018 Se votó Y después se modificó Con los votos De Martín Lustó Las grandes transformaciones Que nosotros proponemos Pasan básicamente Por una ciudad más humana Más justa Más sensible Por pensar un Estado Que pueda ponerse Al servicio Al bien común Y la verdad que A ver, yo te soy franco Creo que hay muchas cosas Que se han hecho Durante la gestión Del PRO en la ciudad Pero que se han Hace por lo menos Cuatro años Quedado sin ideas Desde que Lustó Integra Justamente la coalición De gobierno Porque él arranca Siendo opositor Después se hace Votar como opositor Y le presta la reta A sus legisladores En la legislatura porteña Para hacer esas transformaciones Que fueron las más terribles De la ciudad Cuando tuvieron los dos tercios Entre el 2017 Y el 2019 Ahí la gestión se vino abajo Estaba en otro canal igual No era el de siempre Yo ya me alineé Si no va vos Yo voy con E Y bueno Yo hago un panorama completo De todas las voces Todas Este es un espacio independiente Que simplemente refleja Lo que sucede En la política argentina Bueno en fin Ahí está también Un poquito de cava En Córdoba Luis Juárez reconoció la derrota Gente Se terminó Admitió que hoy Ya no tiene ninguna esperanza De que pueda revertir la elección Y aseguró que la semana que viene Lo estarán yendo A reconocer el triunfo Al gobernador electo Martín Ya llora Bueno nos queda Información pendiente Yo iría ya al momento Campeones del Mundo Para finalizar El Tata Martino Es el nuevo técnico Del Inter Miami Gente El entrenador Dirigirá al Lionel Messi Por tercera vez En su carrera Así que ahí va a estar El Tata Messi Y le vamos a escopar Los argentinos Miami Definitivamente Gerardo Martino Director técnico Del Inter Miami Final Con otro momento Campeones del Mundo ¿Qué pasó con el Papu Gómez Al final? El Papu Gómez Y los muchachos de la selección ¿Qué onda? Lo limpiaron Lo borraron Lo sacaron de Whatsapp No lo invitan a los asados Ese rumor Que anda dando vueltas De que no sé ¿Qué hizo el Papu? ¿Qué hizo el Papu? Bueno El youtuber Ezequiel Lo entrevistó a paredes Rompió el silencio Y dio su versión Sobre lo que pasó Con el Papu Gómez En la selección Que por supuesto Como todo futbolista Tiene el talento Que tienen muchos políticos También Que es Declarar sin decir nada ¿No? Y hacerse un poco A los boludos Y decir como que Y echarle la culpa a la prensa A ver Argentina Se corrió bastante ahora Cierto rumor Con el Papu Gómez Yo te quiero preguntar Eso es algo Que le llegó Que no leyó Bueno yo pienso Que les había llegado Si es cierto Si es un rumor No son rumores Que se Que se dijeron en internet Y no sé por qué Pero no No pasó nada Quedó ahí Es algo que No es algo que salió Y no sabemos el por qué Pero Porque viste Acá en Argentina Se habla mucho de eso Si si Pero nosotros No lo damos bola Porque sabemos Como la prensa Sabemos Que cuando las cosas Van muy bien Algo tienen que hablar Para quizás Movilizar ese bienestar Entonces Tratamos de no escuchar Y seguir nuestra Pero es mentira Quedó ahí Claro Es algo que salió Y no sé por qué Pero bueno Como dije recién Bueno mejor No si Nosotros estamos muy bien Como grupo Como selección Como equipo Disfrutamos de lo que estamos viviendo Y lo que puede pasar Al externo Tratamos de no Bueno ¿Se acuerdan que somos campeón del mundo? ¿Se acuerdan que somos campeón del mundo? Tres estrellas Toda la cuestión Bueno Ángel Di María Recordó Cómo vivió la previa Del partido de la selección Ante Francia En Catar En el ciclo de entrevistas Llave a la eternidad De la TV pública Allí con Sofi Martínez Y me parece un lindo momento Para ir cerrando Ya esta semana Era El momento que Que deseaba El momento que Que esperé Ocho años Que lo tenía ahí Delante de De mi mano Estaba ahí A nada A cinco minutos De que De que el árbitro Toque el silbato Y arranque La final del mundo Que era Lo que tanto deseaba Solo le agradecí El El momento que Que iba a vivir A agradecerle que Que iba a estar Toda mi familia 22 Que estaban ahí 22 bancándome Como siempre En lo bueno En los malos momentos Y nada Y que después Dependía todo De él Desde arriba Y que sea Lo que Dios quiera Pero que Le agradecía solamente El poder estar viviendo Ese momento Tan especial Que clima Por favor Que ambiente Se aventó Argentina Al campo de juego Buscando la final Dios Buscando Este pasito más El último a la fila Es Angelito Di María Aquí viene la nuestra Celeste Blanca Vamos a Argentina Aparece Argentina Señoras y señores ¡Qué emoción! Estamos en la final Del mundo No No se olviden de esto Porque hay algunos ahora Que ya No porque Ya Masa No quiero saber más nada Aquí Somos campeones del mundo Pa O no Cerramos acá Gente Qué semana intensa tuvimos Cuánta rosca Elijo creer Una gota de esperanza En un mar de incertidumbre Gracias